Hola amados, qué hermoso estar con ustedes, poder compartir lo que el Señor nos está dando en este tiempo. Estamos hablando de poder ser valientes, de que este es un tiempo de valientes, es un tiempo de una guerra espiritual muy fuerte y el Espíritu Santo nos está abriendo un camino a través de su palabra, nos está dando entendimiento, así que te animo a que puedas recibir esta palabra con todo tu corazón y que podamos ponerla en práctica, amén. Estábamos hablando de la vida de David, cómo él atravesando la cueva de Adulán convierte ese lugar de depresión, de tristeza, de amargura en un cuartel de guerra y prepara valientes y se levanta él como un capitán, como un guerrero y la gente que estaba alrededor de él también entró en ese entrenamiento espiritual. Y hoy quiero hablarte de los valientes de David, de estos discípulos, de esta gente que se formó en el desierto, en la cueva de Adulán, junto con David. La Biblia nos habla en el segundo libro de Samoé, capítulo 23, nos habla primero de tres valientes, de los tres principales valientes de David y después nos cuenta este pasaje de la Biblia, el ejemplo de dos valientes más. En realidad vamos a ver las cinco vidas de estos cinco valientes, cómo ellos llegaron a transformarse en valientes. Y los quiero nombrar, uno se llama Adino, el otro Eleazar, el otro Sama. Estos son los tres primeros valientes, los principales tres valientes de David, pero luego se destacan en este relato dos hombres más, Abisaí y Benahía. Y hoy quiero hablarte de los dos primeros. Quiero hablarte de Adino, el Esnita y de Eleazar. Dice la Biblia y vamos a leer en el versículo 8 del segundo libro de Samoé, capítulo 23. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David, José Baset, el Tacmonita, principal de los capitanes. O sea, esta persona, este hombre era el principal. Este principal era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. O sea, tuvo la fuerza para matar a 800 hombres. Y después de este, Eleazar, hijo de Dodo, a Oita, tuvo de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. O sea, este es el relato que llevó a la fama a estos dos valientes de David. Adino, el Esnita, Adino significa su nombre, el que está blandido a la espada. El que está ahí, tomado de la espada. Y Eleazar significa Dios es mi ayuda. Por eso acabamos de leer que Eleazar se quedó en la batalla cuando todos los hombres de Israel huyeron. Y dice el versículo 10, 10. Se levantó Eleazar y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió al pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Y acá hay una gran enseñanza. Primero, Adino, que significa el que está ahí blandiendo la espada y que tiene fuerza. Eleazar significa Dios es mi ayuda. Estos hombres estaban en la batalla en el momento donde los demás hombres de Israel huyeron. Yo quiero decirte que Dios quiere prepararte en este tiempo para que no huyas de tus combates. Hay batallas personales que solamente Dios quiere que las enfrentes vos. Hay batallas y hay momentos de guerra espiritual en que Dios nos prepara en comunidad como cuerpo de Cristo, como iglesia, como familia, como matrimonio. Hay batallas donde las derribamos, donde las desatamos y las enfrentamos de forma corporativa, de forma de cuerpo. Pero hay otras batallas que son personales. Y, ¿sabés? Si la Biblia habla de estos primeros dos y habla de que en el primer versículo 8 que leímos que Adino venció en una sola noche 800 filisteos, habla de un hombre que tuvo fuerza, que dijo hasta que yo no termine esta batalla no me voy a ir como los demás que huyeron. Tuvo fuerza, tuvo determinación. La vez pasada hablábamos que ser valiente es ser determinado, es tener arrojo, es actuar con valor, es poder tener coraje, es poder tener atrevimiento, es poder tener una determinación salvaje, es poseer una osantía descarada, es poder tener valor ante el miedo. Podemos tener miedo, pero lo enfrentamos. Adino enfrentó su batalla personal. Y hubo otro ejemplo del de Eliazar, que su nombre significa Dios es mi ayuda, que dice que tomó la espada y batalló hasta el último momento. Dice que el pueblo de Israel solamente tomó el botín. Es que hay gente que solamente vive la recompensa, que vive de lo que otros libertan, de lo que otros liberan, de lo que otros ganan, pero hay valientes que son los que pelean esa batalla. Y Dios te está llamando a que seas un Eliazar. Eliazar, Dios es mi ayuda, significa este nombre. Dice que él tomó la espada y que peleó de tal manera que su mano se quedó atada a su espada. Su mano se entumeció porque peleó con tanta garra, con tanta fuerza, con tanta valentía y con tanta determinación que venció a cada uno de los filisteos, destruyó al enemigo y pudo tomar la victoria para que el pueblo tomara el botín y se fuera contento a su casa. Pero antes, cuando hubo el temor, cuando vino la sorpresa de los filisteos en contra del pueblo de Israel, los cobardes huyeron. Pero dice que Adino se quedó y que Eliazar se quedó y Eliazar se quedó tomado a la espada. Esta batalla la vamos a vencer tomados de la palabra. La vamos a vencer determinados a permanecer en la palabra, determinados a creer la palabra. El enemigo viene en forma de pensamiento, el enemigo viene en forma de circunstancia, en forma de enfermedad, en forma de desánimo, pero vos estás tomado a la palabra. Te tomás a la espada del Espíritu, que es la palabra que Dios nos dio y vencés todas circunstancias y no terminás tu batalla hasta que ganás la victoria. Yo quiero animarte a que no te sueltes de la palabra, a que tengas determinación como Adino, que venció a los 800 filisteos, él solo, él solo venció a estos 800 hombres de guerra. Y Eliazar tomó la espada en su mano y no se deshizo de su espada, no soltó la espada hasta que ganó la victoria para el pueblo de Israel. Por eso, te animo a que te tomes de la palabra hasta que Dios te diga se cumple, se cumple la promesa, estás preparado, te habilito un tiempo de victoria, te habilito un tiempo de ganancia, te habilito un tiempo de derramar de mi espíritu, te habilito el tiempo profético para tu vida porque te tomaste de la palabra y peleaste con la palabra hasta ganar la victoria. No es tiempo de retroceder, hoy no es un día para que nos volvamos atrás, hoy es un día para tomarnos de la palabra y vencer e ir hasta el final. Que Dios te bendiga.